Bueno, soy Beto Palma. Estamos aquí trabajando con nuestra supervisora Ángela Velázquez y su lead Erika. Nosotros somos el grupo que la apoyamos en hacer wax. Bueno, todos los compañeros también están haciendo lo mismo en los baños y es lo que estamos haciendo. Estamos dando una demostración de cómo se hace esto. Ahorita les voy a dar un resumen de cómo los primeros que hacemos aquí. Primero vamos a ver aquí el baño de los hombres, tenemos el stripper, la máquina, allá están otros baques, el equipo. Entramos aquí, vamos a ver cómo está este baño. Este baño es el baño de los hombres. Aquí vamos a mirar el piso, cómo está. Sacamos todo lo que nos estorbe. Primeramente, todo lo que nos estorbe, lo sacamos. Y aquí es el baño de los hombres. Como vemos, vamos a mirar cómo está. Este es el piso, cómo está de sucio. Después de esto, vamos a empezar a aplicarle los químicos que lleva, que es el stripper. Bueno, más que nada es eso. Y vamos a dar su aplicación. Y pues aquí vamos a hacer una pausa para poderlo en tratamiento, que empiece a aflojar todo el lamure que hay aquí. Le ponemos una pausa. Bueno, este vamos a empezar. Este es el bote que usamos para darle un esprayazo a todas las ollillas, donde la máquina no alcanza a cepillar. Ahorita vamos a empezar a hacerlo, miren. Vamos a empezar. Vamos a poner este de acá como aquí un rato. Vamos a apretar el chile. Estamos haciendo. Estamos aquí haciendo el tratamiento completo. Es un trabajo que estamos haciendo ahora que los estudiantes no están en clases para cuando vengan se encuentren con baños hermosos, preciosos y no tengan ningún temor. Estamos desinfectando también completamente todos los baños, desinfectando de pie a cabeza. Cierro la puerta conmita porque vamos a seguirle aquí. Vamos a hacer una pausa. pasos. Estas son estos porque estos pisos están muy imperturbidos como le han hecho los expuestos wax y wax y nunca lo han lavado. Así que el wax es demasiada capa que tiene y por eso estamos haciendo un tratamiento especial porque solamente así vamos a sacar toda la mugre que está aquí. todo esto se tiene que remover y vamos a mirar la diferencia como se mira lo dejamos que trabaje unos 10 minutos y volvemos después de que pasa un buen tiempo lo que sigue es este rasparle todo aquí alrededor para forjarla muy grande no alcanza a pasar la máquina todo esto se hace todo alrededor de ella todo 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 y esto se lo voy a hacer ahorita y para esto pues tengo que dejar de grabar porque no puedo hacer las dos cosas como vemos aquí ya todo está enjabonado ya se ha hecho el stripper se lavó alrededor todos los rinconcitos donde no puede pasar la brocha la máquina y pues y ahorita lo que sigue es que vamos a meter la máquina hacemos una pausa para dejar ver como la máquina va a hacer su trabajo solito se va a venir toda la mugre de este baño con la máquina se va a venir al agua al agua